Bienvenidas y bienvenidos al último vídeo de la unidad 5 de la experiencia de aprendizaje del INTEF titulada Habilidades para la vida y alfabetización emocional en contextos educativos. Mi nombre es Andrea Giralde Salles y en esta ocasión te voy a explicar el reto de esta unidad. Desarrollar nuestra capacidad de escucha supone mucho más que leer un artículo sobre el tema o hacer un par de ejercicios. Requiere de la voluntad de conseguirlo y de una práctica reiterada. Después de todo, tus hábitos de escucha se han desarrollado a lo largo de muchos años y aunque es posible cambiarlos, no es algo que se consiga de la noche a la mañana. A lo largo de esta unidad hemos hablado de la escucha activa como ingrediente esencial de la comunicación empática y la mejora de las relaciones interpersonales entre todos los miembros de una comunidad educativa y te hemos propuesto sencillas actividades para experimentar o poner en práctica esta habilidad. Para animarte a conseguir que la escucha activa como base de la comunicación empática sea tu forma habitual de relacionarte con otras personas, te sugerimos que pienses y explicites tres objetivos concretos y medibles que bien pueden traducirse en tres acciones que vas a llevar a cabo en las próximas semanas. Además, y como resumen final de esta experiencia de aprendizaje, te proponemos crear y compartir un decálogo para un contexto educativo emocionalmente saludable considerando todo lo aprendido a lo largo de este curso. El decálogo, que puede tener la forma de un listado o mucho mejor ser un mapa mental, una infografía u otro recurso gráfico, debe dar cuenta desde tu punto de vista de los hábitos que deberían desarrollar los distintos miembros de la comunidad educativa para mejorar tanto su bienestar personal como las relaciones. Por ejemplo, un ítem del decálogo podría ser escucharnos con interés, atención y respeto y no interrumpir hasta estar seguros de que nuestro interlocutor ha completado su idea. Llegamos al final de esta unidad y también de esta experiencia de aprendizaje. Por ello, y aunque esto no forme parte de la evaluación, te pedimos que dediques unos minutos a reflexionar y apuntes aquellos cambios y aprendizajes que has observado a lo largo de estas semanas. Finalmente, si así lo deseas, comparte tus reflexiones en las redes sociales. Seguramente aportarás ideas de las que todos podremos aprender. Mucho ánimo.